No llores más, Pandereta. Estoy segura que Pantriste jamás destrució tu pañuelo. ¿Y entonces, por qué estaba tirado en el suelo? ¡Viva el rey! Doña Pandulce, aquí le traemos al nuevo rey. ¿Qué le parece? ¡Viva el rey! ¡Mi hijo rey! ¡No puede ser! ¿Y vio, señora, las vueltas que tiene la vida? ¡El mundo es un pañuelo! ¡Sí, eso! ¡Como el pañuelito que tú me despreciaste! Pandereta, yo nunca desprecié tu pañuelito. Lo até a mi violín y Cachabacha me lo arrancó de las manos. ¡De veras! ¡Qué alegría me das! ¡Y yo que creía que me lo habías despreciado! Para mí, este pañuelo vale más que mil coronas. Toma, Pandereta. No, Pantriste. La corona no. Nosotros no sabemos gobernar. ¿Quién dijo que no? ¡Oh, señorcito! ¡Mignón! ¡Qué alegría! ¡Volviste! Volví para ayudarlos. Sé que tienen buenos sentimientos y además mucha responsabilidad. Vamos a necesitar de tu sabiduría y de tu magia. Se equivocan. La verdadera magia está en cada uno de nosotros. Está en nuestros corazones. Con fe, voluntad e imaginación, todo se puede en la vida. Quien tiene todo esto, tiene la mejor de las magias. ¿Entienden? Oh, sí. Pero no. Nosotros queremos mucho a nuestros amigos. Y tenemos buena voluntad. Entonces, si tienen todo esto, ya no me necesitan más. Así que, adiós, amigos. ¡Oh, no te vayas, Mignón! ¡No te vayas! ¡No nos dejes solos! ¡Por favor! ¡Vuelve! ¿Viste, Pandereta? Nadie ve a Mignón. Solo nosotros. Todos creen que somos mágicos. ¡Y lo son! Además, me olvidaba de una cosa. Quiero darles una sorpresa. ¡Miren! ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué bello! ¡Mira! 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 No hay caso. Este muchacho es un tesoro y es mi amigo. Tan duro. Tan duro. ¿No es maravilloso todo esto? Todavía me parece un sueño. ¡Viva! ¡Mira! 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 de nada, abrazo de felicidad, porque la paz volvió nuestro rey, es un triste corazón. Gracias por ver el video.